Latino, WKN, este es el escenario y estos los protagonistas a cinco rounds se enfrentan en el rincón azul con un peso de 72 kilos, 600, 7, 2, 600 de Mendoza, Fernando, el Toro Amaya. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, las estrellas brillan en las nubes sin fin, con libertad puedes gustar el rincón azul con un peso de 71 kilos, 500, 7, 1, 500 de Merlo. Le dicen Karate Kid, Nicolás Sánchez. El saludo internacional Rodolfo Garce combaten a cinco rounds, está en juego el título argentino, WKN. Tenemos ahora el combate principal, un combate muy esperado pero fundamentalmente con dos de los mejores de la categoría, puede definirse para cualquiera. Creo que tiene a favor Amaya la actividad más constante, Nicolás inactividad pero Nicolás tiene más experiencia. Nicolás tiene 30 peleas contra solo 4 de Amaya. Comienzan las acciones, arrancó con todo, acá no va a haber medida de nada, va con derecha Amaya, el Toro. Bucaló. 30 peleas tiene Sánchez ganadas, solo 4 Amaya es mucha la superioridad en experiencia pero... Sánchez no lo deja respirar, arrancó con todo, estamos en el primer round recién. Hay mucho por delante, en la pelea estelar de la noche. En modalidad K1, una especialidad para Karate Kid. Vamos a recordarle al público que en K1 se vale la rodilla pero una sola rodilla y tiene que soltar, no puede mantener el clinch y meter una combinación de rodillas. Eso solamente en Muay Thai. Ambos vienen de ganar por knockout, Paloma. Noqueadores. Sí, sí. Va con otro low, Amaya, otro low más. Lo veo fuerte Amaya, por algo le dicen el Toro. Se ve una fortaleza superior en Amaya pero una experiencia superior en Sánchez. Sí, alguien del entorno de Amaya me aseguró que hoy noqueaba. Es una pelea difícil para ambos. Va con giro ahora el Toro. Están amarrados ahora en este primer round, señores. Por la pantalla de Buenos Aires, Top Fights. Patada alta ahora del Toro. Va con frontal Sánchez. Pelea a cinco rounds por título argentino, WKN. Así es. Tenemos al gran Fernando Muñoz ahí en la mesa fiscalizadora. Llega bien ahí Sánchez. Están de vuelta en clinch. Árbitro, el internacional, Rodolfo Arce. Busca el low. Patada alta ahora de Sánchez. No está cómodo Amaya en el combate. No se lo ve suelto como en otras oportunidades. Es verdad. Me parece que tampoco le conviene ir tanto al clinch, tanto al cuerpo a cuerpo. Le conviene un poco más la distancia larga. A pesar de que es un poquito más alto Sánchez, ¿no? 40 segundos finales. 38, 37. Va con logo ahora Amaya. Derecha de Sánchez que ahí recibe. Atención que sintió la pegada del toro ahora, ¿eh? Lo desestabilizó. Están amarrados. 20 segundos finales. 19, 18. Hay un intercambio muy bueno. Es una pelea complicada para Sánchez desde la fortaleza de Amaya. Que te puede invocar con una mano. Sí, sí, sí. Amaya tiene mucho poder de knockout. Es muy fuerte para la categoría. Se nos fue este primer round. Y te digo, yo lo vi a Sánchez, pero por un pelito. Te doy la derecha. No es que fue ampliamente superior. Pero le marcó el ritmo de la pelea. El ritmo del primer round, por lo menos. El primer minuto fue de mucha intensidad de Sánchez. Pero después Amaya empezó a encontrarse en los últimos segundos del primer round. Recién veíamos en la repetición como con el golpe prácticamente se daba vuelta Sánchez y ofrecía la espalda. Claro signo de que lo había sentido. Y no es una imagen usual en Sánchez. Para nada. Ambos competidores con una fortaleza especial a la hora de recibir golpes. Y en esta oportunidad se cruzan, ¿no? Dos peleadores que tienen mucha fuerza y mucha asimilación, ¿no? Así es, querida Paloma. Ahí vemos los consejos de Cristian Láser, Piente Bosch. Se viene el segundo round, señores. Mirada atenta del internacional Rodo Barce. Va compactada a la zona media. Amaya responde todo. Derecha ahora de Sánchez. Es un intercambio importante, ¿no? Derecha de Amaya. Va compactada a la zona media. Tremenda la middle kick del toro. Perdió un poco la estabilidad. Karate Kid. Lo estoy viendo muy estable al toro. Y el Karate Kid un poquito tembloroso. Sí. Lindo momento para que el Karate Kid tire esas patadas altas tan fuertes, ¿no? Con pasado taekwondista. Su padre Bernardino, hombre de taekwondo. Por eso también el tipo de guardia. Sí, pero es peligroso en kickboxing usar guardias de artes marciales. Esa guardia de Karate o taekwondo que suele ser más baja. Sí. Y que no cubre también el rostro. Puede permitir que se filtren las manos. Le ha dado mucho rédito a Sánchez, pero lo que dice Paloma es cierto. Tiene mucho que ver el tiempo y la distancia, ¿no? Minuto 50. Derecha ahora del toro. Trata de llevárselo por delante a Amaya. Minuto 40. Estamos aquí por la pantalla de Canal 9. Me acompaña mi gran compañera y amiga Paloma Fabrican. Izquierda al cuerpo ahora de Sánchez. Saludamos a los amigos de Tower que siempre nos visten junto a Leandro Randolini. Los amigos de San Fernando. Me gusta cómo está respondiendo el toro, ¿eh? Sí. Minuto 17. Minuto 15. Llegó bien ahí Sánchez. Atención que le pone el puño en la cara. Creo que no está permitido eso. De esa forma. En realidad no fue un golpe, ¿no? Sí. Más un impedimento a la pelea que... Claro. Atención que llegó ahí Amaya. Patada alta ahora. Responde Sánchez. Es una pelea complicada para Sánchez. De las más complicadas que lo hemos visto. Porque Amaya ahora está creciendo. Sí. 34, 33. Está marcada la espalda de Sánchez. ¿En qué momento habrá sido, no? Porque yo no vi una patada en la espalda, pero... No, no. Es con la middle kick. Sí. Con la patada, la zona media, la patada circular que está entrando muy fuerte. Y abarca todo. Sí. Responde con derecha Amaya. Yo lo veo más contundente a Amaya. Me parece que este round se lo voy a dar a él. Te voy a seguir en eso, Paloma. Atención que retrocede Sánchez. Busca la rodilla. Hay sangre en el rostro de Sánchez. Y ahí, un golpe después de la campana, pero fue sin querer. Bueno, para el tono Amaya este round, Paloma. Y deja un pronóstico abierto, ¿no? Y deja sangre manando de la nariz de Sánchez. Se lo ve más armado a Amaya. Es como que Sánchez, en esta pelea, no es el Sánchez que hemos visto en otras. No, no. Lo veo como que se desarma, que baja la guardia, que pierde la vertical, que no está firmado al piso. Tiene mucho que ver también, lo que decís, Paloma, la actitud constante en ofensiva por parte de Amaya. Porque no está tan acostumbrado Sánchez a que le marquen el centro del ring, ¿eh? Es verdad. Sumale también la inactividad. Se viene el tercer round, señores. Aquí por la pantalla de Canal 9, con la producción de Dos Reyes. Nuestros amigos, Gastón Reyes, también el Bocha. Y todo el equipo técnico que nos permite estar acá presentes. Tercer round de esta gran pelea a cinco. La primera de K1 que tenemos en la transmisión de hoy. Derecha que llega fuerte ahí de Amaya. Frontal ahora de Sánchez. Se lo quiere sacar de encima. Otra derecha más. Se puso fuerte el combate. Estamos en el tercer round, señores. Dos minutos treinta, dos minutos veintinueve. Hay sangre en el rostro de Sánchez. No la han podido parar. Está jadeando ahora Sánchez. Recibe esa derecha. Fuertísima de Amaya. Cómo lo vemos crecer a Amaya, ¿eh? Sí. Cómo lo vemos ir ganando territorio, ir ganando confianza. Es una pelea aún más difícil para Sánchez que el round anterior. Sí. Recibe el low. Cada vez más agresivo, cada vez más estable, cada vez más seguro de sí mismo, Amaya. Dos minutos de este tercer round. Que quedan derecha que llega fuerte ahora de Amaya. Del toro. Empezó a hacerle sentir la fiereza a Amaya. Izquierda ahora. Está cansado Sánchez. Otra derecha más de Amaya. Va con rodillas fuerte. El toro. No fue caída. No fue caída. Minuto 30 de este tercer round, señores. Responde ahora Sánchez. Derecha que llega mal por parte de Amaya. Va con low. Responde Sánchez, pero tampoco responde con tanta contundencia, ¿eh? Es fuerte la rodilla del toro. Es lo que más daño le está haciendo porque es golpe con hueso. Y está filtrando la rodilla en una altura considerable a Amaya. Hay que llegar con la rodilla a la nariz, ¿eh? Sí. Atención que va fuerte el cruce. Va con rodillas. Retrocede Sánchez. Está inestable, pero está siguiendo con el corazón. Está siguiendo por instinto Sánchez. Pero no le veo potencia en los golpes. Fíjate que lo toca con el jab, pero parece una caricia. 40 segundos de este tercer round. Lo mide Sánchez. Llega fuerte Amaya. Hay un aliento por parte del público para Nico Sánchez. Patada alta ahora de Amaya. Está conmovido Sánchez. 24, 23. Se lo lleva por delante el toro. Izquierda de Sánchez. Amarrados ahora. Prometía hacer una guerra y es una guerra. 13, 12. Está sentido Sánchez. No hay cuenta. Fue empellón, fue empellón. Se lo fue ahora el tercer round. Y está complicado para Sánchez. Yo lo vi clarísimo este round para Amaya. Ya lo estamos viendo crecer paso a paso a medida que corren los minutos. Y lo vemos retroceder y sentirse debilitado a Sánchez, quien era el primero en las apuestas para muchos. Así es, querida Paloma. Pero, desde el vamos, dije, pronóstico reservado. Te marcaba la inactividad de Sánchez. Sí. Un hombre que tiene 30 peleas, pero hace cuánto no peleaba. Si mal no recuerdo, mínimo pasaron dos años. O tres. Y había peleado hace poco, que ganó con una patada alta. Pero, Amaya, en este momento, es de los 4 o 5 peleadores más difíciles de la categoría. Sí, sí, sí. Amaya se ha vuelto el probador, ¿no? El retador favorito. Por eso, también apostaba a la experiencia de Sánchez. Por eso... Pero Amaya está invicto y está en esa etapa, en un peleador en la que se siente invencible, ¿no? Que está increciendo. Sí. Cuarto round, señores. Y está tranquilo, Amaya. Como si estuviese en su casa, mirando un poco de televisión. Hasta mira un poco al público. Y eso es importante, ¿no? Está disfrutando su combate, es su momento. Ahí perdió la estabilidad, Sánchez. Sánchez no va a rendirse, porque la academia de Cristian así lo marca. Pero está muy cansado. Sí, no puede más. Está muy cansado. No va a ceder. Dos minutos treinta. Derecha ahora de Amaya. Trata de llevárselo por delante. Tiene que remontar el combate, Sánchez. Y Amaya comete un error. Lo deja crecer a Sánchez. Y en este combate puede ser peligroso. Va con Lobo ahora. Patada alta ahora de Amaya. Ya, atención, otra patada alta más. Este ha sentido Sánchez. Qué festival de high kick. Pero sigue adelante, no retrocede. Son dos toros, me parece. Son dos toros porque Sánchez, en vez de retroceder, va para adelante, cansado y todo. Sí. Tambaleante. Hermoso momento de la pelea. Y la opción de Sánchez de para no recibir más castigo en vez de retroceder, avanzar. Y así al menos no tiene el recorrido Amaya para tirar esa high que lo hizo sentir. Frase característica del mundo marcial, retroceder nunca, rendirse jamás. Y así Sánchez hace alusión a la misma. Tiraron la toalla. Y tira la toalla, señores. Cristian, la serpiente Bosch. No tenía sentido continuar, te lo dije, viste. Pero qué peleón, Emanuel, me encendí con esta pelea. Y fíjate que Sánchez lo primero que hace es ir corriendo a saludar al rincón. No se fija ni en él mismo, ¿no? Son dos caballeros. Y estuvo muy bien Cristian cuidando a su competidor. Y rara vez vas a encontrar a Cristian tirándole a tu aca. Sabrá que creo que es la primera vez que lo veo. Sí. Un combate muy, pero muy vibrante, señores. Y donde se lleva la victoria, el Toro Amaya. Pero le costó, ¿eh? No fue para nada fácil para él. Lo fuimos viviendo ustedes de su casa, nosotros desde acá. Paso a paso, cómo crecía un competidor que creo que va a ser una gran estrella. Tiene con qué. Vamos con el fallo oficial en manos de Leandro Randellini. Señoras y señores, fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el cuarto round. Y se consagra campeón argentino, WKN de Mendoza, Fernando Amaya. Campeón, campeón, campeón argentino. Fernando, el Toro Amaya, desde Mendoza, la capital del vino. Se lleva la victoria, el Toro, que la verdad, más que merecida, ¿no? Merecidísima. Ha sido un combate muy disfrutable. Espero que todos ustedes desde su casa lo hayan vivido como nosotros, con esta adrenalina que solo nos da el kickboxing, el K1 y los deportes de combate. Una gran felicitación también para Nico Caratequín Sánchez, que tiene que reponerse, tener más continuidad y en algún momento hacer un nuevo combate con el Toro. Vamos a un corte comercial.